¿Qué es el distrito de Malvinas? Quedan días sueltos que si el paciente tiene una afección, un dolor de muela, la criatura se cayó o se lastimó, la gente de Malvinas tiene que hacer el recorrido hacia la ciudad de San Rafael o hacia otro centro de salud que tenga doble horario al efecto de poder atenuar lo que el paciente está sufriendo en ese momento. A esto le sumamos que la condición económica de muchos de ellos en este momento se ve bastante afectada y a veces no cuentan con los medios. Y a eso le sumamos que los colectivos no pasan en forma permanente sino que tienen un horario estipulado. Así que una mamá tiene que subir con el niño al colectivo hasta llegar a un centro de atención, pasan una cierta cantidad de horas en donde el paciente se ve afectado. Otra de las atenciones es que el lunes y miércoles tenemos médico clínico. Sería conveniente que el Ministerio de Salud de la provincia tenga la consideración de que la atención en la parte clínica, si ya que no pueden encontrar un médico clínico que en forma permanente tengan un médico de familia. ¿Cuál es la cobertura del médico de familia? El médico de familia te puede visualizar la parte pediatra, la parte clínica o la parte ginecológica. Entonces esto implementaría un sistema que el sector, los ciudadanos de ese sector van a estar contenidos. Tampoco tienen una ambulancia. ¿Qué haces? Tenés un paciente, tenés que recurrir, ver la posibilidad de que alguien lo traslade al niño. En todos los distritos generalmente se han puesto unidades de traslado, pero vos cuando tenés un paciente que está con un infarto o que está en un proceso que está atragantado, el chofer, que es el que hace la unidad de traslado, no puede llevarlo al paciente, porque necesita un médico o una enfermera a bordo, porque el chofer va a manejar, no va a estar con el paciente. Entonces es necesaria una ambulancia, no unidades de traslado. ¡Gracias!